Día de turismo y salimos hoy un poco del polo para seguir recorriendo esta zona que es bastante cerca de Soto Grande. Para que se ubiquen un poco en el mapa, Soto Grande se encuentra por esta zona, muy cerca de Jimena de la Frontera y nosotros ya comenzamos a subir por todas estas montañas y caminos con curvas y contracurvas permanentes y estamos aquí, en este caso, en el mirador Asalto del Cura. Vamos a seguir pasando varios miradores para conocer las vistas de allí y llegaremos a la ciudad de Ronda, que dicen que es increíble. Así que quédense acá con Polonews, que lo vamos a ir a visitar. El pueblo de Ben Aladid y aquí llegamos al mirador de los castañares, por supuesto. Es su nombre porque allí abajo es donde hay castañas, que entre los meses de septiembre y octubre es la época de recolección de las castañas, que por supuesto después los españoles o desde otras partes del mundo se van a comer. Y nos contaba también la gente que vive aquí que todo este bosque es multicolor. ¿Por qué? Porque en otoño está amarillo, en invierno tiene un rojizo intenso y luego en primavera un verde muy alegre y en verano, en estos momentos que estamos, es este oscuro verde. Pero nosotros esta es solamente una parada de nuestro camino a Ronda, que desde aquí estamos yendo. Señoras y señores, Polonews llegó a Ronda, por supuesto, con su compañía. Vamos a estar recorriendo esa ciudad que, como verán, allí se encuentra toda una muralla que está alrededor, por supuesto, para defenderla hace muchos años. Bien, aquí estamos en uno de los accesos, el principal, como verán, está la calle y gente que viene caminando y, a ver, nos encontramos una vez más. ¿Cómo va? Hola, bien, todo bien. Por acá caminando bastante. ¿Subiste caminando? Subí caminando, sí. Paré en los miradores, me saqué un poco de fotos. Está bien, bueno. Con ella, ¿te quedás con nosotros? ¿Vamos a visitar un poco la ciudad? Dale. No matter how much I cross, I always see the same stream. I'm standing up on these bridges that are standing in a drain.